Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este video si apoyas al equipo de américa llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de américa versus nashville amigos de noticias octavos de final de la licu 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 6 pm panamá colombia perú ecuador 7 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 pm argentina uruguay chile brasil 9 pm si estamos hablando de españa va a comenzar a las 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de américa versus nashville ok amigos noticias no pasarán para méxico por tv azteca eeuu por la mls packs big premium o apple tv max amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día martes 8 de agosto de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la licu 2023 bueno amigos de noticias está en información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo